bien, a ver, estamos por aquí, a mi buen Daniel, estoy cambiando el nombrecito para que tenga la misma concordancia, y por aquí ya nos salió la grabación también, genial, vamos a poner en orden esto, esto es, instalación, y configuración de redes de comunicación, esto encima rima, ya, número uno, bueno, de una vez lo voy a subir, porque si no, después, aquí ahora subimos la clase, no hay tiempo luego, bueno, ya está ello, entonces, ya en Windows 10 también inició, el nuevo nombre, Windows 10, bueno, entonces, retomando el punto, ¿no?, cada máquina con sus IPs, ¿de acuerdo? Bien, genial, a ver, ¿qué pasa si a esta máquina le quiero cambiar de IP? pues, bueno, a ver, ¿qué tal si hago esto? me doy una vuelta a view, me doy una vuelta por aquí, a dónde está acá, pure talk network editor, ya, esto me pide que la ya, le voy a mi red, mi red me dice que está en cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, y acá le cambio, por ejemplo, de cuarenta y dos, le pongo treinta y seis, treinta y seis, me dice que no se puede cambiar, eso tengo que hacerlo desde aquí, treinta y seis, y play, así voy acá, lo cambio automáticamente, ok, y vuelvo a dar un vistazo por acá, ¿no? cmd, ipconfig, y ahora se dan cuenta, ¿cuál es mi nueva IP? 1, 9, 2, 1, 6, 8, treinta y seis, punto ciento veintiocho, y por acá, window r, cmd, un poquito, se está demorando, que se lo piense esto, ipconfig, 192, 1, 6, 8, treinta y seis, ciento veintinueve, y si vuelvo, a mi maquinita virtual, virtual network, editor, vuelvo a change setting, cambiar la configuración, lo que quiero que se deseen cuenta, ¿no? De acuerdo, trabaje con la aplicación, ¿sí? pues te va a cambiar, pues las opciones, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que trabaje con una subred, pero ahora de clase, B, tengo el rango, tengo el rango, 1, 9, perdón, me queda ese número, 1, 7, 2, 16, 0, 0, entonces, tengo que elegir, 1, 7, 2, 1, 7, 2, obligatorio, 1, 7, 2, o por acá, pues, ¿de acuerdo? Voy a cambiar a 1, 7, 2, tengo el 16, 71, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ¿de acuerdo? 31 numeritos, ¿sí? Bueno, puedo poner, a ver, el número 28, ¿por qué profesor? Porque está dentro del rango permitido, que es una, IP, valia, dentro del rango de IPs privadas, de clase B. Bien, el siguiente, ¿cuál puede ser? Que tú quieras, 3, 0, 2, 5, 10, 5, y que tú quieras, bueno, pon un 0, por ejemplo, Aplay, Aplay, Bueno, pues yo quiero que acá asigne desde el IP 1, hasta el 123, porque se me pegue el gusto que sea así, pues, acá, Aplay, Aplay, y miren, como ha cambiado toda la historia, veamos ustedes, y sean testigos de cómo esto ha evolucionado, no sé dónde se está en mi cámara, la aparición en mi cámara, bueno, acá, nuevamente con vosotros presentes, miren, le he cambiado al IP de clase B, ¿sí? Y hazle enter, ahí está, 192, 172, 28.0.129, y por acá, igualmente, ¿sí? Hasta aquí también no hay ganas extraordinarias para ustedes, ¿no? ¿Dónde está el detalle, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Bueno, pues, vamos a ver el sentido, este es 172.28.0.12, no lo acuerdo, a ver, ¿qué le dio? .128, le pego acá, ya le pego 129, vale, .128, ¿qué le tocó? 128, el Windows 10, te pego 129, 172.28.9, 0.128, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, aquí hay que replicar varias cosas interesantes, ¿sí? Bien, ahora sí, prestar atención, las reglas dicen, ¿ya alguien de ustedes tiene la noción de redes? Bueno, las reglas dicen así, se dice, ¿cómo es la red? se dicen en mi, a ver, mi P, personalmente, es 192, 168.0.103, ¿ok? Máscara, 255.255.255.6, eh, puerta de enlace, preestimada, 192, 168.0.1, ¿ok? ¿De dónde está contigo esta información? Pues, lo que hace rato mostré, y vuelvo a mostrar, para que puedan ver, lo que estoy por aquí, hacia, esto, ¿sí? Chú, 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 esto es, ¿ok? Esto que sacará por el Zoom, para que sea ampliamente cómodo, acá está, esta es mi información de mi computadora, no me lo estoy inventando, por si acaso, no tengo nada que inventarme, ¿vale? Esa es la información que tengo, ¿sí? Y ahí están los nombres, por si tienes dudas, acá está, léelo, léelo, busca, ipconfig, y blé, uno por uno, de que va la línea, ok, ya está, bueno, ¿de qué va todo ese rollo, no? Esto es, clase, clase, c, pues, la regla dice, que la red, guión, red, guión, red, guión, host, es la estructura, de un ip, de clase c, según la máscara, dice la teoría, ok, repito, si te voy a poner a explicar, pasito, pasito, esto nunca me vas a copiar en una máquina, verdad, no lo pongan a mal, pero es así, entonces, esto es un mundo amplio, amplio, traté de resumir lo mayor posible, para poder llegar al punto de lo que quiero hacer ahorita, ¿sí? Porque si no, vamos a pasar a hacer full teoría, y nunca vamos a practicar ni una ip, es mucho por hablar, bueno, entonces, esto es la estructura que me obliga a que el famoso 192, 168.0.x, donde x, es un valor, entre, 0, y 256, por ejemplo, en mi caso, me rifó el 103, ¿cómo llega a ver? Concedernos atentos, Windows, R, o, tecla Windows, digita CMD, o símbolo de sistema, que es la misma historia, aparece esta ventana, profesor, ¿por qué tiene otro color? Porque hay un comando llamado color, puedes escribir el número del color, y cambiarlo al color que tú, consideres apropiado, y que, pues, a lo mejor te guste, ¿no? El color que tú cambias, ¿verdad? Bueno, si es tu curiosidad, porque veo que usted no pregunte, yo tengo que preguntar por usted, y responderme solo, pero bueno, en fin, de igual manera se aprende, ¿ok? Listo. Entonces, digita su IP, config, espero que ustedes hayan aprendido, IP, config, y te da que tu IP está, tan, tan, tan. Profesor, ¿por qué se repite los tres? No es que se repitan los tres, la mascarita, cuando dice 255, 255, 255, mascarita, y la máscara de su red, de eso con mascarita, ¿no? Con cariño a ello. De aquí, indica que estas tres primeras, vamos a poner, estas tres primeras direcciones, estas tres primeras indicaciones, estos tres primeros números, no tengo como conjugar lo que dije ya, estos tres primeros valores, sean iguales, para arriba y para abajo, ¿vale? Que quiere decir que para la dirección de IP, como para la puerta, no se pretermina, le procedo que para arriba y para abajo, ¿vale? Bueno, eso quiere decir, en líneas generales, o en teoría, cuenta la historia, que 192.168.0.102.3, para el que se uniga, el control debe ser 192.168.0.102.3, 18.0. pues, n, 192.168.0.a, 191.168.0.b, y así cuenta la historia, ¿de acuerdo? Sí, eso es lo que la teoría dice, que, pues, hay que repetir, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes se preguntan, ¿de dónde se van a hacer todos estos conceptos que usted dice, y dice, y dice, y dice, y anote, y anote, y anote, ¿no? Bueno, es que yo me inventé todo esto, en el caso, si tiene dudas de algún detalle, o punto a querer, eh, validar, pues, tiene esta institución, de, ingenieros, eléctricos, y electrónicos, ¿ok? Las siglas IEEE, Ingenier, eh, eh, no, Institute, 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 Ingenier, Electronic, eh, Electricis, creo que se llama esto, algo así en inglés, ¿vale? Que tiene la famosa IEEE, pues, te cuentan, desde el primer átomo que se fundó para que nazca las redes, esto se llamaba, ARPA, ¿me tiene equivoco ARPA? De ahí surge ARPA NET, tiene un nombre anterior que lo que, bueno, conozco desde ARPA la historia, bueno, contexto que acá te narra toda la vida de las redes, ¿vale? Todo, toda la vida, desde el más chinguita hasta el más grande, así que si algún día quieres hacer un doctorado en telecomunicaciones, pues, ellos te van a revisar y validar que lo que tu, teoría para tu doctorado es válido, tiene sentido o no, ¿vale? Sea que estudies en la Universidad Nacional de Ingeniería, sea que estudies la carrera técnica, lo que tú estudies, que tenga relación con redes, es la institución de ingenieros eléctricos y electricistas, se encarga de validar todo esto, ¿sí? En ese caso, no es que me invento todo esto, y si quieres más fundamento, pues, hay una de la a la zeta, pero vaya, tienes ahí para leer tomos y tomos y tomos. Bueno, entonces, siguiéndome de lo que ellos validan, sus reglas y sus validaciones, pues, así funciona esto en teoría. Pero ahora, de aquí viene, pues, toda esta narrativa, ¿no? Tiene que la teoría con lo que yo explico, bueno, pasa esto. Que nosotros vamos a hacer algo que rompe el molde, literalmente. Porque sucede esto, ¿no? Esto no, perdón. Voy a sacar esto. Los voy a confundir. Bueno, esto es con lo que respecta, a ver, ¿cómo hacemos esta situación? Está un poquito complicado, hay que ir a tomar todo esto. A ver, la PC actual tiene la IP 172.28.0.128, y 172.28.0.129, ¿no? Y, pues, repito, los números los saco de lo que nos da el ordenador. Es que yo no invento nada acá. Bueno, hay que saber dónde está la información y poder detectar y concebir y, pues, detectar e interpretar. Y de ello, es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por teoría, no es que me quiera dar la contraste, lo que tienen que aprender ustedes, en teoría, esta red, con estas redes, no se deberían de comunicar, más estas redes, sí se deberían de comunicar entre sí, en teoría. Bueno, entonces, ¿qué tal si le damos un PIN? ¿Vale? Le hacemos una llamadita. A ver, ¿cómo se encuentra nuestro vecino? 192.0.128.0.128. A ver, una llamadita al vecino, a ver, ¿qué nos dicen? ¿Estará presente? Sí, está presente. Copia de recibido. Ah, genial, sale y vale. Vamos al otro. El otro vecino va a llamar a su vecino de lado, ¿no? Que bueno, pues, si no te está a su lado. Pero que es así. A ver, llama al 172.0.128.0.129. Pues le llama porque el PIN es para llamar, ¿qué pasa? Eso es lo que es un PIN, es un llamado. ¿De acuerdo? ¿Cómo qué? Llamo a asistencia y me responde. Genial, ¿no? Bueno, va a ponerse semblante. Por eso le digo, es un llamado. ¿Lo que hace? El PIN. Un llamado, una verificación. Bueno, entonces, acá indica que hay comunicación bilateral, ¿no? De un lado para el otro, y del otro lado para este. De vuelta, subida, bajada, como le quieras llamar. ¿Ok? Hasta ahí. Estamos tranquilos. Repito, en teoría, eso es lo que dice la teoría. La teoría dice, dice que este con este no deberían de comunicarse. Pero, existe algo llamado la institución de ingenieros, instituto ingenieros electricistas, que se encargan de hacer que lo imposible sea posible. Por lo que son ingenieros, ¿no? Y no, pero ingenieros, pues, el ingeniero hace eso. Bueno, entonces, a ver, vamos por donde comenzamos, que es un poquito especial, para que me entiendan. Me voy a hablar, pero el, el sentido y la empatía, eso que estoy explicando, que no es complicado, y vaya que aburrido, que no es nada aburrido, es interesante, pero hay que saber interpretarlo. ¿De acuerdo? Vamos a llamar al IP, 172.28.0.128, y ahí, 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 hizo la luz, hizo la luz y se creó el mundo, porque acá nos da que hay paquete enviado, paquete recibió, quiere decir que se comunica. Repito, en teoría no debería comunicarse, pero se comunica. A ver, pregunto a alguien que aún esté por aquí, con ánimos de participar, ¿por qué cree que pasa esto? A ver, alguien que le, que le dé su bendición al ejercicio, ¿por qué funciona? Lo que no debería de funcionar, pero funciona. A ver, ¿quién, quién busca contarnos? ¿Sí? A ver, ¿soy todo oídos? ¿Sí? ¿Quién gusta contarnos? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Alguien que se anime? ¿Alguien? ¿Algún diseñador? Que tenga ánimo de contarnos cómo está creada esta red, cómo se ha diseñado, cómo se ha diagramado, a ver, hay que ver sus ilustraciones contextuales de cómo funciona esta red, o algún informático, a ver, para que tenga un poco de tiempo, quede un poquito de cátedra de cómo funciona esto. ¿Sí? ¿Algún voluntario o voluntaria o los llamo? A ver, para notar su asistencia por segunda vez, por si acaso, creo que se han ido todos. Y haciendo un paréntesis, próxima semana, revisión de trabajos, próxima semana, pues, clase seis, y una semana más, tienes examen. Bueno, este paso, a ver, vamos a ver cómo vamos. ¿Sí? Ya, a ver, vamos con vuestra participación. Tenemos acá dos redes, ¿no? Si hacemos un, usamos el código o comando ping, nos podemos comunicar. Pero se supone, ¿no? Que estamos en una red diferente porque según la teoría, la PC tiene un IP, las otras PCs tienen otro IP muy diferente, pero sin embargo, se pueden comunicar. ¿Eso es conforme? ¿Lo que te ves conforme? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, les explico a todos, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se pueden comunicar? Es como el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro ahora en Lima, en Los Olivos, por ejemplo, donde yo vivo. Tal vez ustedes viven en un distrito diferente, tal vez aún tengo uno que otro estudiante, tal vez, sí, tal vez no sé, pero tengo un grupo que tengo uno que otro estudiante que es de provincia, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos estar en diferentes puntos o sectores de, de Perú. ¿De acuerdo? ¿Y por qué nos podemos comunicar? Porque cada uno de nosotros tiene algo que se llama una IP pública. ¿Sí? Aunque esto no es una IP pública, por ejemplo, esto es una IP privada. Pero dentro de ello tenemos, sí, una conexión privada que es mediante la conexión del enlace del Zoom que se les comparte. ¿Sí? Gracias a ese enlace de Zoom que se les comparte, todos nosotros nos encontremos en el punto que estemos, en CINFUENSE, otro país, tal cual, donde podemos comunicar y escuchar la clase y estar aquí presente, ¿no? Interactuando. ¿De acuerdo? Es lo mismo que pasa, pero en ese caso, pues, todos podemos argumentar que usamos un aparatito llamado un router, ¿no? Si te conectas por megas en tu móvil, pues, igualmente tu móvil tiene una conexión, es a tu chip, que se conecta vía satelital a una red mucho más amplia, y esa red mucho más amplia a su vez se conecta a internet. Y gracias a eso, pues, tú te puedes conectar a clase. ¿Vale? Que dudo al que él no use paquetes internos, a excepción que tengas un paquete de internet ilimitado, una cierta banda ancha que te permite navegar e interactuar. Pero bueno, sea la circunstancia o el medio N que tú usas para conectarte, cada uno de los otros puede ser comprobado en cualquier punto del Perú, ¿de acuerdo? No importa el lugar. Todos nos conectamos. De igual manera, cuando trabajamos en una red local, funciona esto muy similar. Pero ¿cómo? ¿No? La pregunta es ¿cómo? Provenza, ¿cómo funciona esto? Porque existe algo llamado Router. ¿Sí? Para ello, me voy a apoyar con esta aplicación llamada Cisco Packet Tracer, que si, pues, en un módulo siguiente tenemos la oportunidad de llevar el curso de administración de redes, pues, también lo explicaría tanto con máquina virtual, como estoy haciendo acá, con estos ordenadores así, tal cual lo verías en una computadora real, ¿sí? No importa, tengas un Windows 7, un Windows 3 para 1, 8, 8.1, 10, 11, o con un single language, o un professional, no importa, por el mismo trabajo, ¿vale? Igual lo vas a poder interactuar. Bueno, tengo un pequeño ejemplo. ¿Qué hace este simulador que tengo, ¿no? Bueno, este aparatito que muchos conocemos llamado Router, que, pues, tenemos una red en casa, pues, trabajamos con ello, ¿sí? Tal vez no tenga esta forma común, un conito, ¿no? Tiene la forma aquí, un conito, va como si fuera el molde de un queque, ¿no? Una torta, ¿no? Algo así, ¿no? Únicamente, ¿no? De esa forma. ¿Sí? Una forma circular, como un cilindro muy achatado, vamos a decir así, o muy extendido, ¿de acuerdo? Bueno, de un diámetro muy pronunciado, no podemos decir esto, pero bueno, y además que de la forma geométrica que tenga esto, esto es un Router, ¿de acuerdo? Bueno, por acá vamos a poner dos PCs, y haga el ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Esta PC, vamos a decirle que es la que estoy usando ahorita, ¿de acuerdo? El famoso 192.168.0.103, ¿sí? Y por acá vamos a poner otra PC, que es el estimado que está aquí al lado, el que se comunica, el famoso 172.28.0.128, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace este simulador? O en la vía real, ¿qué tendríamos que hacer? Lo siguiente, ¿no? Necesitaríamos conectar nuestros dispositivos aquí. Ok, ese es el papel que hace virtualmente mi programita, ¿ok? Que se llama, pues este de aquí se llama, Bingware Workstage, programita para hacer simulaciones de computadoras, ¿de acuerdo? Que permite tener más computadoras dentro de mi computadora. Es un simulador así. En líneas generales, o muy, muy, muy puntual, ¿no? A grandes rasgos. Bueno, lo que haríamos nosotros, otra vez, esto con los 10 minutos. Lo que haríamos, decía hasta que me interrumpió esto, que nosotros tendríamos que personalizar nuestros dispositivos. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un IP. En este router va a dirigirse o va a tener, entonces se va a configurar, vamos a llamarla así, la famosa IP. En este caso se llama IP de Folged Wide. En español lo conocemos nosotros como la famosa puerta de enlace predeterminada. ¿Dónde está? Bueno, vamos a hacer un ipconfig. Y acá está nuestra famosa puerta de enlace predeterminada. Profesor, ¿para qué sirve la famosa puerta de enlace predeterminada? Esta puerta de enlace predeterminada sirve para que tenga salida a internet. Gracias a esta dirección que todos tenemos, estamos ahorita conectados en internet. sea por tu móvil, sea por tu tablet, sea por tu, sea por tu Smart TV. Eso no. Tengo que tenga un Smart TV, creo que avanzado, porque tenga aplicaciones y puede instalar, pero bueno. Vamos por el móvil, tu Smart, tu Smartphone, tu tablet, tu laptop, tu PC, u otro medio que te puedes conectar para revisar la clase. ¿De acuerdo? Y actualmente, pues cuenta con estos dispositivos llamados puerta de enlace predeterminada. Y siempre se caracteriza por terminar, terminar con el número uno. Entonces, pondríamos acá, ¿no? 1, 9, 2, punto 1, 6, 8, punto 0, punto 1. La máscara, como vemos, es la misma por defecto. 2, 5, 5, punto 2, 5, 5, punto 2, 5, 5, punto 0. Y para el vecino, que es este acá, que es al lado, es lo mismo. Sería, 1, 7, 2, punto, 28, punto 0, punto 1. Y ahora tendremos que asignar IPs. Ok, ¿qué pasó acá? Primero vamos a ver esta máquina real. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. A ver, ¿cómo veo mi IP en la máquina real? Pues, hay varias maneras. Puedes ir a tu icono de internet, clic derecho, ir a la configuración de la red de internet. Y estando en esta opción, puedes ir a la opción de Ethernet. Y dentro de Ethernet, tienes la configuración de autenticación. Y esto en Windows 11, vaya espacio, ¿no? Vaya espacio. Y por acá, por aquí, vamos a ir aquí a editar. Y podrías habilitar la configuración que te decía, autenticación, IEE802. Tal, 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 Pues, yo creo que no es el caso ahorita. Me parece que esto es por acá. Cambiar de automa, de DHCP a un IP manual. Y vas aquí a habilitar cuál vas a usar. Y vaya papeleo que tienes que hacer por acá, ¿no? Bueno, es una de las características que tiene Windows 11, pero tampoco es que te quiero marear con tanto, tanto paso, ¿no? Vamos a hacer algo mucho más sencillo para todos, ¿ok? Como me decían, algo mucho más terrenal, ¿no? No sé tan ficticio como esto, que parece que estamos volando otro planeta, otro mundo con esto. Presionamos la tecla Windows y entramos al panel de control, nada más, ¿ok? Tecla Windows, panel de control. Acá igual, tecla Windows, panel de control. Ya, pues estando en el panel de control, vamos a ingresar a redes e internet. Esto es en Windows 10. Luego vamos a entrar al centro de redes y recursos compartidos. Y por último, vamos a ir a la opción de cambiar compilación del adaptador. A mayor detalle, panel de control, redes e internet, centro de redes y recursos compartidos. Vamos a cambiar configuración del adaptador. Centro de configuración del adaptador. Conectarse a una red. A mayor detalle. No, esa no es aquí de conexión de red. Bueno, bien raro eso. Bueno, entramos aquí y le damos clic derecho. Propiedades. Y están en propiedad, miren, vaya pasos que tenemos que hacer, ¿no? Y vamos en la opción de habilitar el protocolo de internet versión 4 de SPI-P. es transport configuration protocol. Protocolo. No, es control. Transmission es eso. Me cubro que hay. Transmission control protocol. Protocolo. Protocolo de control de transmisión. de internet. Y por acá, como está con una IP automática, se está generando, pues básicamente nuestra dirección. ahí es papeleo, hay que hacer para conseguir esto. Bueno, igual por acá. Redes de internet. Centro de redes y recursos compartidos. Cambiar configuración del adaptador. Libre hecho propiedades. 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 Vamos a ingresar. Ingresar. Y ya llegamos a la misma internet. Bueno, acá en el simulador es un poquito más sencillo hacer todo eso. y el default y es pues la dirección del IP del router. Aquí igual. 172.28.0.128. Bueno, después de tantos pasos, pues ahí está. Funciona esto. A ver. Funciona. ¿Y cómo lo probamos nosotros? Pues ingresando a la máquina y haciendo lo que se llama un PIN. Un PIN a 172. 28.0.128. Bien, pues luego de hacer un respectivo PIN, nos indica que sí hay conexión. Paquetes enviados y recibidos. Por acá un PIN. 192.168.0.103. Y lo mismo, ¿no? Ahí entonces, y de vuelta. Bien, entonces, vamos por aquí a a verificar ello. Voy a cerrar esto. Y bien, pues, en breve, continuamos con la segunda, pues, la tercera parte. con la segunda parte. Estábamos con la segunda parte. Yo, la tercera parte. Yo, la tercera parte. la tercera parte. La tercera parte. Gracias por ver el video.